Entonces, viene así, wish más past simple, ¿listo? Cuando yo digo wish más past simple es la unión de dos frases, una frase con wish y una frase con past simple. El wish significa ojalá o desearía, entonces arranca. I wish y hace una oración normal en pasado simple. Puede ser pasado con verbo to be o puede ser. ¿Se fue half, profe? I have, sí, claro. I have the car, ¿no? Yo, por ejemplo, a car. Yo quiero tener un carro, ¿no? A car. Ah, ok. En pasado simple. Eso significa ojalá yo tuviera un carro, porque quiere decir que en su presente no lo tiene. ¿Sí? O ejemplo, I wish, I didn't have flu. Ojalá no tuviera gripa. ¿Listo? Se puede utilizar I wish o hay otra forma. Ahora, significa usualmente lo mismo, pero nos referimos es cuando lo dice alguien más, que sería este de acá. If only. If only. Pasado simple. Plus simple past. Vamos, Carlos Martín. Simple past. El if only significa exactamente lo mismo, ojalá. Pero entonces, en este caso, usualmente se utiliza es cuando estamos hablando de una tercera persona. If only she had a car. Estoy hablando de una tercera persona con otra persona. Ejemplo, estoy hablando con Figueroa de Anita. Ojalá ella tuviera un carro. ¿Sí? Ese es desearía yo tener un carro. Ese es ojalá ella tuviera un carro. O if only I had a car también se puede. Entonces, lo único que importa es que identifiquen que va la oración con el if only y la oración siguiente. Cualquiera de las dos es común. ¿Listo? Entonces, esa es la forma correcta. El I wish se utiliza siempre en presente. Si yo quiero decir, ella desearía, entonces sería, she wishes, she had a car. Ella desearía tener un carro. Lo importante es que identifiquen que la oración se parte en dos. Acá. En esta parte de acá. La primera es en presente. La segunda es en pasada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la primera parte, lo importante es que esté en presente. Si yo utilizar la tercera persona, pues ya sé que es wishes. Y la segunda parte que esté en pasado, porque es como nuestro complemento. En este caso, pues no es necesario que la primera sea presente porque dice if only, que significa ojalá. Pero la segunda parte automáticamente sí tiene que ir en pasado. O sea, la oración se compone. Bien sea por wish en presente y oración en pasado simple. O bien sea por el if only y el pasado simple. Recuerden que esto es solo cuando yo quiero cambiar algo de mi presente. Algo que estoy haciendo y que quisiera cambiar. Estos son para cosas en general. Por ejemplo, I wish I didn't have to work. Desearía no tener que trabajar. Si yo quiero cambiar una acción que estoy haciendo en el momento. Por ejemplo, I wish I wasn't working. Desearía no estar trabajando. O sea, que es algo que estoy haciendo ahora mismo. Se compone exactamente igual. Solo que aquí sería wish más pasado progresivo. Porque quiere decir que la acción que quiero cambiar está en progresivo. O sea, es algo que estoy haciendo ahorita mismo. Entonces sería así. I wish I weren't. Usualmente se coloca. En este caso es una regla un poco común. Y es que utilizan el verbo to be en pasado todos con where. I wish you were here. I wish I were here. Yo desearía estar aquí. O que estuvieras aquí. I wish I weren't. Working. Desearía no estar trabajando. Porque quiere decir que ahorita automáticamente lo estoy haciendo. Porque no todos los días. Pero ahorita lo estoy haciendo. Por ejemplo. I wish I wish she were dancing with me. Un ejemplo. Ahora vamos a realizar. Desearía ella que ella estuviera bailando conmigo. Es como si en este momento yo estuviera bailando, pero no con ella. Estas son acciones que en su momento quiere decir que son de ahorita. Son nuestro... Son nuestro qué. Son de tiempos progresivos. Ustedes saben que es algo que está pasando ahora mismo. Este sí es de temas más generales. Cosas que tú quisieras cambiar de tu futuro a nivel general. Así no le estés haciendo. Ejemplo. I wish I were more responsible. Desearía ser más responsable. O I wish I were thin. Desearía ser delgada. Algo que en tu presente no lo eres y quisieras mejorar. Esto de acá es algo que estás haciendo ahorita mismo. Una tarea que estás haciendo y quisieras no estarla haciendo. Si querías estar haciendo otra cosa. ¿Listo? ¿Claro está ahí? O alguno tiene pregunta. Lo importante es que entiendan, tema importante, es que todos los tiempos, todas las personitas siempre van con web. ¿Listo? Profe, y en el didn't o en el did? ¿En cuál? En abajo de I wish I didn't have to... Si tú vas a colocar verbo to be, si tú vas a colocar el verbo to be, tiene que ir con web, pero como acá no estoy colocando verbo to be, si no estoy colocando es el auxiliar, pues no pasa nada. Es la oración normal. O sea, si yo voy a hacer una oración en pasado simple, pues solo utilizo el verbo en pasado o el auxiliar en pasado. Si yo quiero colocar una oración en pasado simple con verbo to be, ya sé que automáticamente tiene que ir con web, todos. Si yo quiero hacer una oración en pasado progresivo, pues ya sé que todos tienen que ir con web, ¿listo? Esa es como la regla así importante, que todas tienen que ir con este de acá, con web. ¿Listo? ¿Alguno tiene preguntas? Si usted va a utilizar el if only, lo bueno del if only es que usted solo coloca if only y el verbo en pasado, y la oración en pasado simple. No tiene que entrar a conjugar la primera oración. Pero entonces, eso significa, desearía y eso significa, ojalá. Esto es un poco, como con un poco más de petición, como que quisieras que de verdad fuera de esa manera y quisieras estar trabajando sobre ello. Wish es como un deseo de que ojalá estuviera haciendo esta cosa, pero bueno, ya que no, esto sí es algo que tú desearías cambiar. Wish, yo desearía if only, ojalá. Ojalá ella tuviera un carro, ojalá yo no tuviera gripa. Yo desearía tener un carro, desearía no tener gripa, ella desearía tener un carro. Desearía no estar trabajando, desearía que ella bailara conmigo. A pesar de que uno, al pasarlo al español, le coloca el que aquí, no es necesario escribir el that, porque queda muy rebundante. Automáticamente ya uno sabe que está hablando de esa situación. ¿Listo? Escribimos esos apuntes para que lo tengan en cuenta ahí en el cuaderno, por favor. Tres, dos, uno, cambio. Palito de escoba, chicos, al frente. Al frente. Eso. Y lo hacemos lo más rápido. Ya saben que tiene que ser rápido porque no hay una fuerza en una en nuestras manos. Vamos, rápido. Pon agua en manos, Carlos Martín. Pon agua en manos. Pon agua en manos. Escoba trabajando. Hazlo, no te vienes trabajar. Vamos, rápido el movimiento. Movimiento rápido. Al frente rápido. Cinco, cuatro, tres, dos. Paramos. Dejamos el palito de escoba. Y empezamos de una vez a saltar de una. Vamos. Salome, ahorita seguimos consintiendo. Ahí está el trabajito. Ahora saltando. Valeria, no te veo trabajar. Algo, vamos. Señora. ¿Dónde estará el joven? Vamos, vamos, chicos. Saltando. Eso. Vamos, Salome. Vamos, Carlos Martín. Vamos, Salome. Vamos con ganas. Salome, San Tiago. No lo veo trabajar. Tres, dos, uno. Cambiamos. El palito de escoba. Vamos, rápido. Y vamos. Y de una vez. Al frente. Vamos, vamos. De una vez al frente. Vamos. Vamos. De una vez al frente, Salome. Vamos. Vamos con ambas manos. Con ambas manos, María Ángel. Vamos, rápido. Rápido ese movimiento, Matías. Eso. Vamos, Aaron. Vamos. Diez segundos. Más rápido, Carlos Martín. Estás ahí jugando con el palo. Tres, dos, uno. Cambiamos. Ya, dejamos el palito de escoba. Listo. ¿Ya puedo pasar? Vamos. Salto con un buen de manito. Recuerden que deben tomar buenos apuntes en sus cuadernos porque eso va en el examen. Vamos, Valeria Ángel. En su primer, en el primer examen, o sea, en el examen creo que a ustedes les toca el 28, sí. El otro viernes tienen examen del segundo corte. Ese examen, yo se los dice cinco preguntas de lectura, aparece lectura de, de, como de avisos, una nomás, aparece gramática, que fue lo de voz pasiva, y aparece dos preguntas de libro de Annie Frank. ¿Ok? Dos preguntas de ese libro. Las primeras lecturas, si son una lectura general, usted solo lee y responde las preguntas. La estructura de voz pasiva, pues ya sabe qué es lo que yo voy a preguntar, más o menos, cuál va con cuál. Y la tercera parte va a ser la de la Ana Frank. Aparece una sola pregunta de avisos, pero pues esa sí es fácil. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La pregunta de Ana Frank son muy generales, muy a temas específicos, como qué pasó en tal fecha, o no sé, cómo se llamaba su papá, un ejemplo así, ¿sí? Más o menos preguntas de ese tipo. Y todo es tipo ABC, así que no tienen pieza, por eso no. ¿Listo? ¿Esa es la prueba que se hace como debea o...? No, 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 no. Es la prueba del segundo corte. La prueba que se hace como debea es hasta el 4 de septiembre. No, mentira, es hasta el 9 de septiembre. La prueba debea es el tercer corte. Esta que vamos a hacer es hasta ahorita el segundo corte. ¿Listo? 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 No, mentira, es hasta ahorita el segundo corte. Tres, dos, cambiamos. Dejamos el palito e iniciamos las estrellas. Vamos. ¡Sara María! Estrella, Sara María. Vamos. Tiene la hoja. Vamos, María. Vamos, vamos. Iniciamos. ¿Listo? ¿Ya puedo avanzar? Vamos. Escriban bien clarísimo. Sí, señora. Lo importante es que entiendan bien cómo se tiene que hacer. Eso sí, pues vamos. Vamos, la limpieza. No pares. No pares. Sigue, sigue. Vamos. Ágale, ágale. Seguido. Seguido, seguido. Vamos, María. Seguido. Cambiamos. Más, el palito. Y vamos. Y empezamos. Despezo hacia arriba. Empezamos. Despezo hacia arriba. Vamos. Ángel. Rápido. 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 Ángel. Vamos. Pon las manos. Vamos más rápido. Rápido. Rápido, chico. Más rápido. A favor. Por favor. Rápido, Rápido. 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 Tiago, vamos. Javi Martínez, vamos. Salto de estrella. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tomás, a lo menos está saltando. Vamos. Una última serie, chicos. Queda una serie. Listo, ponanme cuidado, entonces les voy a proyectar esta parte. Para que esto la vamos a solucionar entre todos. Entonces dice, el referente dice, I don't have a new car, but I need one. Es Laura Cruz, ¿cómo harías esa oración? Que va en la primera parte. I wish, I didn't, no. Sería hat. I did. Ah, no, I had, I had. Un nuevo carro, o sea, que quiere uno. Entonces, I wish, I had a new car. Desearía tener un carro nuevo. Listo, a ver, eh, Waldron. Just one. I want to buy a house, but I don't have money. Oye, entonces, por favor. Una sola, una sola para todos, para la próxima clase. I wish. Alguien tener listo, a la mano todos los materiales. Usted sabe que siempre van a trabajar con el panito escuante. Yo tengo listo a la mano. Ah, ah, la oración en pasado, como el pasado de Khan. Listo. Dos. Alguien tener siempre tantos ideas. Good. Good. A ver, Nata. La tercera. Dice, I live in London, but I prefer Madrid. I wish. I wish. ¿Qué verbo utilizaríamos ahí? Sería la ir en pasado. Ajá, list. Good. Vayan escribiendo las oraciones porque tienen que escribir. En ese punto sí escriban tanto la oración, la primera oración, como la segunda oración para que lo tengan como referente. Ya los siguientes ejercicios y lo hacemos solo la respuesta correcta. ¿Listo? A ver, Valencia, la cuarta. I wish. Ajá. I had. No. ¿Cómo se dice? I spoken. Exacto. Spoke. Pasado simple. English word. I spoke English word. ¿Listo? Esto ha sido un pasado perfecto. Profesor. Profesor. No lo subes en momentos mientras copio, por favor. Ya te compre. Es que esto aparecen tanto las tres. Listo. Entonces desencuenta y ya quedó correcto. Les escriben la oración, tanto la primera parte como la segunda parte para que reconozcan. Ya después nosotros escribimos solo la solución. Gracias. 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 Gracias.